Audiencia pública, el terrible juez de la terrible corte va a resolver un terrible caso. Adelante. Buenas, buenas, secretaria. Secretarie, señor juez, secretarie. ¿Cómo? ¿Secre qué? Tarie, aunque le cueste más trabajo. Secretarie, secreción, lo que sea. ¿Qué? Este, ya por favor, vamos a continuar con el caso porque me duele mucho la cabeza. Chupelimón. ¿Cómo? A ver si le entendí, mil quinientos pesos de multa, ¿eh? Simplemente le estoy diciendo que ese remedio me lo pasó mi abuelita. No, a mí no me interesa abuelita, ya continúo que me duele la cabeza, entienda. Siéntese. ¿A qué caray? Le estoy entendiendo, quinientos pesos más, ¿eh? En la silla, señor juez, en la silla porque ya está grande. Vale, va, se la valgo, ok. Perfecto. ¿Qué tenemos? Le voy a comunicar que tenemos un terrible caso como el de todos los días. Y aparte que tenemos una señorita inconforme en la parte de afuera, que ya, la verdad, nos tiene bastante cansados. Y un ciudadano que está, una ciudadana que está inconforme, de verdad. ¿Por qué? Resulta que ha sido estafada. Y creo que es como alguien que está adivinando cosas, no sé. O sea, ¿se cree estafada por un adivino? Es correcto, señor juez. Así no se pudo haber dicho mejor. A ver, pues vamos a que pase el implicado en este adivinicidio que no puede suceder. Correcto, señor juez. Pero por lo pronto le voy a pasar a la señorita. Con muchísimo respeto porque viene bastante alterada. Hágala pasar. Ella es la señorita Nelly, daba los bustos. Adelante, señorita, por favor. Hola. Muy buenas, pero muy, muy buenas las tengan. Muy buenas. Oye, ¿cómo estás, señor juez? ¿Daba los bustos? Sí, así es. Estás le pedido. Hágase tantito por allá. Ah, por favor, por favor. ¿Qué se toma, señorita? Perdón. 500 pesos, agregue usted la multa. Me va a dejar sin salario, señor. Eso es lo de menos, total. Pero tenemos la otra parte implicada de este caso, que de verdad ya es cliente frecuente de nosotros, porque siempre nos trae bastantes problemas, señor juez. Y usted lo conoce, aparte. ¿Yo lo conozco? ¿Quién es? Sí, señor. Es el señor Lucho, alias El Caguas. El Caguas. Señorita oficial, por favor. Buenas tardes, señor juez. A ver, usted, ¿qué pasa con El Caguas? Este vato no quiere salir. ¿Y por qué no quiere salir? Porque dice que le hable por su apellido. Ah. Él es el señor Lucho Portuano, alias El Caguas. Adelante. Qué diferente, qué diferente. Ah, espérese ya, voy caminando, señorita. Silencio. Es que a ella sí la menciona. Cállate. Mire, es que a ella sí la menciona. Cállate. Lucho Portuano. Lucho Portuano. Bueno. Portuano, señor juez. Arreglen sus cosas. No, 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 no. Eh, eh, eh. ¡Ay, silencio! ¡Qué bien, dos más! ¡Qué bien, dos más! ¡Ya, claro! ¡Esto es muy bien! ¡Orden! Señor juez, déjeme le platico. ¡Ay, ya! ¡Uy! Déjeme le platico. Lo que pasa es que el señor, según él, dice que es adivino. Mire nada más, que es adivino y puro... No es cierto. No es cierto porque llegué a su casa. ¿A la mía? No, a la oficina del caballero. Le toco la puerta y me dice, ¿quién es? Desde ahí me dio mala espina, señor. Desde ahí, pues, ¿cómo que quién es? ¿Qué no se supone que es adivino? Sí, jefe, pero es que tocó mal. Tocó mal. Porque si usted ya te hubiera tocado... Ah, la señorita chichona. Bustona. Bustona. Más respeto, cariño. Todo el mundo más. Respeto a la señorita, por favor. Nada más de verle aquí, ¿a dónde le va a andar creyendo usted? Es que fui una burra, porque aparte de todo, pues, pasé. Y luego, después de pasar, le dije, oiga, ¿cuáles son los números de la lotería con los cuales yo me pudiera sacar y ser muy rica y comprarme una casa y comprarme todo, todo lo que esto necesita? Me pidió usted que le dije, ¿cuántas veces se ha casado? Pues, sí, yo le contesté que una. Una. Son 500 pesos uno. Vas a jugar el uno, le dije. ¿Cuántos hijos tiene? Yo le contesté que dos. Dos hijos. Son otros 500. Apunta el dos. ¿Cuántas veces sale de vacaciones al año? ¿Cuántas veces? Pues, son tres. Sí, son tres. Apúntele. Se va el uno, dos, tres. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Y luego, el último. ¿Cuántas veces ha engañado a su marido? Y ella me contestó. ¿Qué, cero? Cero. Y le dije, ahí está el cero. Y entonces, son otros 500. Ahora, dígale, ¿qué número salió? ¿Y el número ganador fue el uno, dos, tres, cero? Este, no. Es que salió el número cinco. Ahí le va. Salió el uno, el dos, el tres y el cinco. O sea, que lo engañan cinco veces. Ah. Esa, ella es la... Yo adiviné. Yo adiviné. Ella es la güila. No, he hecho exceso más respeto, señor. ¿Soy una dama? Gracias, señorita policía. Gracias, señorita policía. Va a tomar ahorita que acabe el esquema. Respeto. Caso cerrado. Entonces, me... A usted le voy a clausurar el negocio. Ah, ¿por qué? Porque está muy cerquita del mío, ¿verdad? Y usted ahorita nos ponemos de acuerdo. Así es que, doña Secreción, por favor. Secretario. Vámonos, ya, vámonos. Pero, ¿por qué quiere que me ponga los alimentos? ¿Me puedo ir con la poli? No, pues, llévenla. Déjame. ¿Y usted se puede ir conmigo, si gusta? Pues, vámonos al sótano. Venga. ¿Y yo? Bueno, yo los acompaño. Yo pongo una tapita. Vámonos. Riendo Night Show. Y tenemos muchísimas sorpretas porque tenemos un súper invitado y nuestro padrino con una nueva sección que se llama Encarrillados. La sección de los huevos. El burro anda suelto. Y un sketch súper divertido para ti. Y así comenzamos con el señor Navarrete y las chicas guapas, Karo, Nelly y Day. Así, en Vámonos Riendo Night Show. Adelante, muchachos. ¡Qué alegría! Gracias, de verdad. Muy buenas noches. Iniciamos esta nueva etapa. Iniciamos este nuevo proyecto, este nuevo programa. Vámonos Riendo Night Show. Y como ustedes pudieron haber visto, iniciamos con un sketch aquí en vivo porque ya lo dijo Silexa. Va a haber un poco de todo. Va a haber sketch tanto aquí, grabados, invitados. Que por cierto, hoy tenemos un invitarazo que es nuestro padrino. Ahorita van a saber quién es. Y bueno, pues vamos a tener esta nueva etapa. Sketch grabados. Vamos a tener también invitados. El burro anda suelto. Vamos a tener algunos juegos, algunos pequeños juegos interactivos entre nosotros. Algunas dinámicas. Y bueno, pues hoy hicimos la terrible corte que hoy nos acompañó de juez. Vente para acá, güey, rápidamente para que te presente a Mel Cantú, que lo hizo muy bien ahorita de juez. Comediante para que lo sigan. Amel, muchas gracias por haberlo hecho de juez, güey. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ok, ya la chica. Gracias. ¿Qué querías preguntarle, güey? ¿Qué querías preguntarle? ¿De una vez dale la multa? ¿Qué querías preguntarle? 1.500 de multa. 1.500. A Mel Cantú nos va a estar acompañando y así varios comediantes. Así es que iniciamos ya nuestro programa. Y como dije, ahorita el burro anda suelto. Sí. El burro anda suelto. Estamos en una etapa. A ver, chicas. Yo la verdad sí estoy, soy papá. Soy papá y la verdad sí siento que como que el 10 de mayo a todo dar con ustedes. El 10 de mayo está... Grupo, ¿sí o no? Grupazo. Estoy de acuerdo. 10 de mayo les dan una fecha. ¿Y el día del padre? El día del padre... Pues es como que... ¡Ay, felicidades! Ay, sí. Mira, ahí está el grupo. Eso sí, mira. ¡Ahora, chicas! Mira, grupo, el día del padre es la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta semana de no sé qué mes. Pero está padre. También hay que consentirlos a ustedes. Estoy de acuerdo, Lina, pero ¿por qué no nos dan una maldita fecha? Pues tantito, para que no se chisle. No es como que todos los 10 de junio, no es como que todos los 11 de... ¿Por qué no? Pues es que así tiene que ser. Porque padres mucho. El burro anduvo en la calle. A ver, venga, señor juez. Venga, señor juez. Ay, ya te vas a peinar. Ahora qué. El burro anda suelto. ¿De qué? Usted me dice si lo... ¿De qué? No, menso, es una sección. Bueno, es una sección que trae el burro, que el burro anda suelto y anda preguntando en los regalos hacia los papás. O sea, ¿qué le regalaste? ¿Qué le regalamos? Ay, las mamás me dan coraje, güey. Me dan coraje. Porque luego, güey, hay mamás que les regalan unas licuadoras, ¿verdad? Ándale, ya ves. Ahí sí está mal. Una escoba, una lavadora. Y tú nada más te quejas de ti. Bueno, ¿qué te regalaron como papá? ¿Qué te han regalado? Carne asada. ¿Carne asada? Pues está bien. Sí, pero él hace. Yo también la hago. Pues mira, peor es que no te regalen nada. Sí, exacto. Así que ya no te estés quejando. Ya, por favor, vámonos de otro lado. Vamos a ver qué le contestaron al queridísimo Jesús Garza, el burro, el divo de la comedia. ¿El divo? Él está peor, no le van a regalar nada. El divorciado. Vamos a ver qué le contestó al público. Venga, el burro anda suelto. Venga, el burro anda suelto. Señores, señores, muchísimas gracias. El día de hoy estamos desde algún punto de la ciudad de Monterrey y le vamos a preguntar a la raza, ¿cuál es el peor regalo que le has dado tu papá? Eh, por motivo del día del padre, vamos a ver el video, a ver qué nos dice la raza. Su amigo y servidor Jesús Garza, el burro y meados especiales. ¿Cuál es el peor regalo que le han dado a sus papás? Vergüenza, vergüenza. Un perfume. Un perfume, ok. No, de muy buena marca, ok. No. ¿Y tú? Un arbolito. Chiquito, lo arranqué del río. Pues es un muy buen regalo. ¿No le gustó? Pues no sé, siempre de morro cuando no tenía dinero, intentaba como ahí escribirle una cartita o algo. Ay, yo creo unos calzones. Pero le hacen bien porque los que tiene ya están bien agujerados. Están embalaseados, ¿verdad? Ay, pues de tanto flamazo que le ha salido al señor, ¿verdad? Pues sí, no, se mete al baño y pium y sale. El peor regalo. ¿El peor regalo? Nada. No manches, no le has dado nada el día del padre. ¿Qué? Pues soy yo, es un gran regalo, ¿no? Mira, no vino la modesta, ¿verdad? Una taza. Una taza. Con 50 bolas solucionó el día el padre. ¿Y tú crees que tu papá se merecía eso? Pues no sé. Yo creo que una caja con una gorra. ¿Una carta? Nada más así con dibujitos. No lo sé, creo que una blusa bien X que compré, pero era porque se me había olvidado. Una taza. Una taza. No cabía. ¿Por qué una taza? ¿No se merecía algo más? No. Y esas fueron las respuestas de la raza, ¿eh? Para el programa, vámonos riendo, reportando su amigo y servidor Jesús Garza. El Burro Envíos Especiales. Vamos a una pausa y no tardamos. Adelante con Rockers Rangers. Y así es. Vámonos a una pausita súper rapidísimo. No me le vayas a cambiar. Regresamos con muchísimo más. Esto es Vámonos Riendo Night Show con los chicos de la banda. Vámonos, no le cambies. Y así es. Ya estamos de regreso, por supuesto, con nuestro grupazo Rocker Rangers. Y aparte tenemos en nuestro invitado súper especial, nuestro padrino de honor, esta noche, en el mejor programa. Vámonos Riendo Night Show. Pero por lo pronto se quedan con Navarrete y compañía y mis chicas lindas del programa. ¡Adelante, chicos! ¡Vámonos! Gracias, gracias. Gracias a Rocker Rangers. Un aplauso para nuestro grupazo. Grupazo. Gracias. Nos ponemos de pie. No, tocan extraordinariamente. Bueno, continuamos aquí en Vámonos Riendo Night Show. Y bueno, pues ustedes ya vieron gran parte de esta nueva etapa de Vámonos Riendo Night Show. Pero para todo esto, como en todos los programas de televisión, debemos de tener una o un padrino. Por supuesto. Sí, ahorita hay manteles largos. Así es. Y es un gran camarada que le ha ido increíblemente. Ahorita está acá, arriba, tota, arriba, tota. Así es que para nosotros es un gusto enorme que esté con nosotros. Ya haya aceptado la invitación de ser nuestro padrino. Y es un irreverente, la verdad. ¿Ya lo presentamos? Yo digo que sí. Con nosotros está el señorón Brincos Viera. ¡Venga! ¡Bien, Brincos! Por favor, Brincos. ¡El panino! De verdad. Buenas noches, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz, feliz, contento. ¿Cómo estás, mi Brincos? Increíble. ¿Es verdad o es falsedad? Es verdad, es verdad. No, de verdad, Brincos, de verdad. Feliz, contento, gracias por invitarme a este programa. ¿Es el primero? ¿Es el primero? Vámonos riendo en el show. Vámonos riendo. Y en este día del padre, precisamente, y que... ¡Qué bonito es el padre, ¿eh? ¿Y tú eres papá? Sí, hace muchos años se me ocurrió irme, no sé, no ponerme preservativo y pues de ahí... Soy padre de dos hijos, ya grandes mis hijos y abuelo también, porque tengo una nieta también. ¿Tienes una nieta? Sí, también, también. Míralo. Qué chido, ¿eh? El abuelo Brincos. ¿Te vemos joven? Claro que no me veo tan viejo, ¿verdad? Pero me hicieron... ¿Qué pasó? Me hicieron joven, ¿verdad? Lo que pasa es que mi hija, pues, me pidió a sus 15 años y me dijo, papá, llame un ballet. De esos es los que bailaban, como antes. Y, pues, bueno, de ahí surgió, del ballet, de ahí surgió el niño y, pues, bueno, salió lo que tenía que salir. Fue quinceañera y fue... ¡Surprise! Oye, hay una palabra que se dice, vámonos, Ricky. Y, por eso, de alguna manera, sacamos, vámonos riendo. Y luego, de repente, dice, oye, vamos a tal lado o vamos con fulana. Brincos dieras, güey, si fueras. ¿De dónde sale ahí el porqué? El brinco, pues, salió de ahí de unos amigos igual, así como estábamos echando base ahí los amigos. Tenía yo exactamente mis 18 años, 19. Era un precoz niño, me acuerdo mucho ese día. Era una noche tranquila, lluviosa. Y, de repente, estaban los amigos contando cuentas, historias de terror. Cuando dijo, oye, ¿tú vas a ser payaso? Le dije, sí, algún día seré payaso, me llamaré, me llamaré cepillín. Y me dijo, amiga, brincos dieras, ser como él. Y de ahí salió la frase. Dígate, güey. De ahí salió la de brincos dieras, que fueras como cepillín. Y de ahí salió la frase de que dije, ah, me voy a poner. Bueno, me hice en una iglesia, obvio. Hay gente que no lo sabe, hay gente que sí. ¿Cómo? Adentro de la capilla, Nuestra Señora de los Pobres, allá en Guadalupe, Nuevo León, para ser exactos, fue Marri 19, para ser exactos. Ahí fue el parto, ¿no? Ahí fue, sí, no, no. Ahí fue la primera vez que me hice ahí, que hice mis pininos. Bueno, me pusieron una peluca y un traje. Porque yo no sabía nada de chao, no sabía nada de comedia, nada de la realidad. Y hasta la fecha sigo sin saber, por eso soy un irreverente. Y ahí empieza todo tu... Ahí empieza todo, fíjate adentro, un día del niño, un 30 de abril, adentro, era un evento de los niños de catecismo. Eran más de 100 niños, más invitados, cállate 200 y luego ponete una peluca y un traje. Y me pintaron con labial y todo. Y salí a actuar, o sea, salí más que todo a bailar con ellos y a ponerles dinámicas y todo. Pero la verdad, ahí fue donde me como que sentí yo como que era otro, como que perdí el miedo al momento de estar caracterizado. Y de ahí fue donde surgió todo. El brinco, dirás, ahí como que Diosito me dio la patadita. ¿Cara limpia no lo harías? ¿No harías un show cara limpia? No, no, la verdad no. No lo harías. Soy muy guapo, pero la verdad no es... No, 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 yo siempre he dicho, este... No, no, como que el maquillaje me da un poquito más de seguridad. Te da seguridad. Anécdotas, así que digas tú, me pasó esto tú, de payaso. Sabemos que empiezas como payaso en las fiestas y todo el rollo. ¿También te gustaban ya las mamás desde entonces, de los niños? No. Eh, no. No, no, no. No, todavía no. Sí hubo mamás que me tiraban rollo. Sí, sí. De hecho, una vez una señora me dijo, payaso, es que me faltan 500 pesos para completar el show. Le dije, mire, si quieres déjeme ir a hacer otro show y ahorita regreso y ahorita me los paga. Y, este, y bueno, ya el niño, pues, fui, tuve que ir a todas sus fiestas gratis ya después de ahí. Y, este, y pues bueno, la señora pagó muy bien y le salí debiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué anécdotas así? No, ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Me, me, como lo comenté, se me cayó dinero en el show, este... ¿Cómo que se le cayó dinero en el show? Sí, una vez se me cayó de mi bolsa en un show infantil. Los niños se me... Iba a aventar un billete yo, a los niños, porque me quedaba un billete ahí para aventarlo. Y por aventarlo se vinieron todos, me rompieron la... No me rompieron, se recargaban en mí, pero se, obvio, se agarraron. Toparon con una bolsa de los billetes y salieron todos ahí. Y, wow, fue increíble. Me levanté sin nada. Y todos empezaban a agarrar a la señora. Decían, ¡está para acá, está para acá! Y me, ahí sí me trasciaron con ganas. Ahí sí te torcieron. Ahí sí me torcieron chido y ahí sí perdí como unos... Es que, chicas... Dime, dime, Nelly. Sí, sí, sí. No, es que estaba viendo todos esos temas en cuanto a que va a fiestas y todo eso. Hoy por hoy, brincos, ya ves que las redes sociales ahorita es el boom y lo que quieras. Tienes hijos adolescentes, millennials. Entonces, ¿qué piensan ellos de que su papá sea viralísimo? Fíjate que están bien raros mis hijos, ¿eh? No, como que no ven la magnitud. Sí me han visto, pero no me dicen, ¡ay, me la creo! No, ellos son los simples terrenales, mis hijos. Piense en la tierra. Sí, y hasta eso no andas diciendo que, ¡eh, mi papá brincos, mi papá brincos! No, ni mi nieta, no nada. O sea, hay gente que ni... Mi hijo salió de la preparatoria y hasta el último que en su fiesta dijo, ¡tú, papá era brincos! ¿Por qué no nos dijiste desde que empezó el año? Dijo, no, hasta el día que fui a la grabación, al baile, ahí me di cuenta. Ya cuando andaba bailando con todas las morritas de la prepa, de los helicópteros a las amigas de mi hijo y todo. ¡Épale! Bueno, o sea, soy payaso, no hay más. ¡Épale! Es importante que en los shows, no propuestas, ha habido casos en que me han agarrado, o sea, me han agarrado el paquetín, el paquitillo, ¿se siente gacha? Bueno, sí, o sea, cuando no te lo esperas, o de repente un chamoy como los que yo hago y todo, así se siente... ¿De dónde salió el chamoy? Cuéntame. De un niño, un niño de un show infantil, ahí salió el chamoy, yo estaba preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y al momento que yo estaba agachado con otro niño chiquitón, morre, yo se le hizo fácil, y como yo estaba regalando pulpas de chamoy, y pues el niño traía la onda de chamoy, que el chamoy... Y yo, ¿quiere chamoy o no quiere chamoy? O sea, estaba regalando chamoy, me acuerdo yo ese día. Ajá, sí. Para no decir tamarindo, decía yo chamoy, y traían esa frase al niño, yo me agacho, yo el niño, me agarra atrás y me hace chamoy. Y de ahí, ¿qué? Y de acá tú, me agarró con la boca abierta. ¿Vos pesando? No, y la señora se ría, le digo, señora, el niño me está picando acá atrás. Dice, déjalo, está chiquito. Le dije, el mío también, le dije, no es chiquito. Tú cuidas tú, yo cuido el mío, le dije. Todos cuidemos. ¿De? Pues quería preguntarle que... Usted pregúnteme lo que quiera, mija, con esa voz. Si no podía ser mi padrino. Claro que sí, mi reina, ¿qué ocupa? ¿Padrino de qué? Ah, se va a casar con el burro. ¿Eh? Se va a casar con el burro. No, ni modo que se lo quite. Pues sí, con Jesús Garza. Ah, con el burro. Sí, padrino de qué? De todos. De donde se ella, de donde se ella. A ver, ese a esta cachonda, esa se puso a cachonda. Como un patrocinador, algo así. Sí, claro que sí, hombre. A ver, párate, dejá yo te digo. De mi negocio, Nelly. ¿De mi negocio, Nelly? De mi negocio, Nelly, no es mi negocio. Claro, claro. Claro, cómo no, mi reina. Tienes mucho futuro, ¿eh? ¿Cuál te asco? Mucho futuro. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿De Venezuela? No. Sí. No, no conozco para allá, mi hija, pero va a estar muy bonito, como quiera. Muy, muy, muy padre para allá para Venezuela. Saludos a todos nuestros hermanos de Venezuela. Sí, muy bonito. Quiero invitarlos a Navarrete Escomedy Bar, Navarrete Escomedy Bar, para que vayan tanto en Escobedo como en Guadalupe. Estamos en Plaza Paseo 727, Plaza Paseo 727 en Escobedo, Nuevo León, Plaza Paseo 727 en Escobedo, Nuevo León, segundo piso. Y también estamos en Guadalupe, en Plaza Eloy, 2401, a un costado de la Curroja. Arriba de una tiendita. Arriba de una tiendita. Ahí, bueno, pues ahí Brincos ha estado varias veces, por cierto. Y vamos a tener ya muy pronto Santa Catarina, Navarrete Escomedy Bar, Santa Catarina. Se dice, primero Dios, primero Dios. Primero Dios, Santa Catarina. Ahí los vamos a ver. Hacemos eventos a beneficio. Ahí está el número telefónico apareciendo. Si usted nos llama en este momento, no les vamos a cobrar gastos operativos en los eventos a beneficio. Vamos a ayudar a la gente. Ya lo sabe, Navarrete Escomedy. Escomedy Bar. Ahora sí, chicas, ¿qué les parece si jugamos con los huevos? ¡Sí! ¡Sí, que jugamos con los huevos! Agárralos, mira. Ahí caen. Bueno, le explicamos a Brincos. Le explicamos rápido. Mira, Brincos, ahí hay una cantidad infinita de huevos. Hay unos temas de chistes, por ejemplo, viejitos, animales, policías. A ver si me acuerdo, porque ya sabes que a mí existen. Lo del chiste no, 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 así como que lo fuerte. El que es muy bueno es el chulo. El chulo trae bastantes. Le mandamos también un saludo al chulo. Voy a quitar esta. El chulo trae bastantes, que en paz descanse. Todavía vive. Oye, 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 claro. ¿Sí? Sí, tú. Ok. En vez de un saludo al chulo. Entonces ahí salen temas. Y pues es así como una reta entre tú y yo. Siempre me ganan los malditos invitados. Bueno, ahora siento que tú me vas a ganar porque yo casi no le sé mucho. A ver, vamos a... No le sé mucho, pero... Brincos, primero Brincos. A ver, escógele un huevo, agárrale un huevo a Brincos. Aquí. Rosita, ¿por qué Rosita? Pues porque somos Rosita. ¿De qué fue? Chiste de animales. ¡Animales! Tú sabes, tú sabes. Ahí va, ahí va. ¿Tú sabes qué hace un perro con un taladro? ¿Qué? ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Pues taladrando, güey. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Porque estamos en tele, así blanquito, bonito. Porque es televisión, es televisión como ellas. ¿Cómo? Abiertas. Este, muy bien. Televisión abierta. Abierta. Resulta, ahí te va, resulta y resalta. Que yo iba a un chavo que estaba acá, bien grifo, ya sabrás. Saludos. 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 Estaba bien acá y estaba un chavito con un perrito así, con un perrito dálmata. Con un perrito dálmata en la esquina, ahí en el centro de Monterrey. Y entonces estaba así y aquel lo ve y dice, chale, güey. ¿Quién te grafitió tu perro, güey? Y dice el niño. Así es la raza. Ah, raza gacha, güey. No, no era un perro. ¿No? No, era que era. Era un perro dálmata. O sea, el dálmata. ¿Pero habló el perro? No, el niño. Va otra vez. Sí, sí, sí. Ahorita que me acordé de uno. A ver, a ver, a ver. Estaba el bato igual, con el chico. Ya sabes. Sí, sí. El bato y luego vio una cantarilla destapada y se sentó. Y el bato, y andaba bien paniqueado. Y de repente pasó una pierna, güey. Y jaca, está chido este rollo. Y luego de repente pasó otra pierna, güey. Ah, el bato ya vino alucinado, güey. Y luego pasó, pasó, pasó una mano y luego otra mano. Y le seguía dando. Y acuerda, bien grifo, bien, bien gravy, bien gravy. Pasó una oreja y la agarra y le dice, ¿qué onda, güey? ¿Quién te puso? ¿Un paro o qué? ¡Bravo! ¿Qué van a chiste? ¿Qué van a chiste? ¿De qué? Sí, sí. A ver, ven, ven. A ver, a ver, amiguita. Súbete, súbete, súbete. Amiguita, tan chula. Oiga, ¿ustedes? Acá están los ojos. Perdón. Aquí. ¿Ustedes saben cuál es el ratón que más dientes tiene? ¿El qué? El ratón que más dientes tiene. Este, pues, el que va en la noche y nos deja el dinerito. ¿Cuál? ¿Cuál? El ratón Pérez. ¿Por qué Pérez? Porque ese es su apellido. Ah, ah, ok. Si viene la migra de Venezuela, llego. Se va a ir. Este, la ponemos. A ver, Silexa. ¿También tienes uno? Oye, yo tengo uno de animales. A ver. ¿Tú sabías que era? No graviando. ¿Cómo? No graviando. Aquí en los presentes. Oye, ¿tú sabías que la víbora de cascabel se cocina a la leña? ¿Y el pitón a brasas? ¿Qué habla? ¿Qué habló? Ah, él, 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 él. Palvica, palvica. El padrino, ve, respétalo, ve. Está bueno este. ¿No vamos con otro? Otro chiste. ¿Ustedes saben cuál es el último? Como el... El último pez. El último pez. ¿Ustedes saben? El delfín, el delfín. El delfín. El sobre, sobre, sobre. Ustedes saben cuál es el animal que se muere. La ardilla, mi hija, la ardilleta por favor. Se le dio un poquito el engrudo ahí que trae la chila. Se engrudo. Es el desodorante. No, es el grudo. Es el desodorante. Fíjate que se sello así. De repente así se ve cuando... Cuando de repente ahí empare. Oye, como quesadilla. Nomás le falta la fruta. Es el desodorante. Pero a ver si te puede hacer el helicóptero. Ahorita brincos con ese pantalón. Sobres. Ustedes saben cuál es el animal que te pone los huevos más grandes. ¿Cuál? 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 ¿La avispa? Un huevito. Un huevito. ¿Otro huevito? Vamos a venir a carrito madre y lo vamos a sacar. Sáquese los huevos, le voy a sacar su huevo. A ver, cuál De doctores De doctores Este De doctores, ¿verdad? Sí ¿Pero seguro que es de doctores? ¡Doctores! Llega la esposa ahí con los doctores A la consulta normalita, ¿verdad? Y quejándose, llegó así la señora De repente que llegó así Y le dice, ¿qué pasó señora? ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que anoche lo hice con mi esposo Y la verdad, está muy brincos O sea, lo tiene muy navarretes O sea, lo tiene muy así Muy grande Y cada vez que lo hacemos Me molesta el hígado Y dijo, doctor, pues tráigaselo Aquí le mochamos un pedazo Dijo, no, mejor hágame el hígado para un ladito Llega un cuate con el Obstamólogo Pero con un bote así de refresco Con una popó gigante así Como víbora, güey Una cacona Así toda tirón así Y la puso así en el escritorio Y la señorita ¿Y esto? ¿Vengo a ver al obstamólogo? No, 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 no Es con el gastroenterólogo, señorita No, es con el obstamólogo Que no Espérenme Ya se pasa la chava, ¿no? Oiga, doctora Ya fue tan loco Que tiene un cacón así De un solo tirón, ¿eh? Y dice que con usted Así de grueso Dígale que con el gastroenterólogo Que con usted Pásenlo Se lo pone ahí el doctor Y el doctor la ve y dice Hola, fue de un solo tirón Sí Es allá arriba Con el gastroenterólogo Es con usted ¿Por qué conmigo? Quiero saber ¿Por qué me salen unas lagrimitas Cada vez que hago esto? ¿Por ser elegante, compadre? ¿Le pones bigote si era un bagre? Mete la mano Para agarrar un huevo A ver, yo quiero ese ¿Qué dice? Sácalo ¿De qué? Sácalo Dice de caro Ahora vean De viejitos ¡Viejitos! De viejitos, ¿eh? Sí, de viejitos De viejitos Estaban Estaban dos viejitos Estaban dos viejitos De 80 años, ¿verdad? Y ya sabes Ya en la noche Ya se iban a dormir Y la señora se bañó Y él también se bañó Y luego le dice Oye, Paquita ¿Dónde te gustaría Que lo hiciéramos esta noche? Dice Ay, Fulgencio Dijo, pues En el suelo Dijo ¿Y por qué en el suelo? Dijo, pues Para sentir algo duro De perdido Llega el viejito Con la viejita Y le dice Oye, viejita Ponte porque vamos A hacer una nueva Posición sexual Estás loco Ya duérmete Estás loco Ya, no Esas cosas Hombre, te va a gustar Se llama chivito Al precipicio Vámonos ¿Y eso cómo es? Mira, me subo al ropero Ajá Te encueras Desde ahí me aviento Y riácatela No Te vas a matar Ándale Bueno, córrele Pero que ya tengo sueño Se acomoda la viejita Agarra un banco Se subió el viejito Ajá No tiembles Son las riumas Ah Este, abre las patas Ahí voy, eh Cuéntale Una, dos Y se aventó No, hombre No llegó Llegó a la patera de la cama Había una bola ahí Ya ves como eran de latón Ahí mero Ajá Ajá Hijito cae de los Ajá Ajá Dice la viejita No, esa posición no me gusta Nomás gozas tú Ajá O sea que trae Y dice Ajá Viejitos 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 Bueno Bueno Yo viejito Sí Estaban unos viejitos Acá en pleno Ya sabes, ¿no? Amorosos Bien, bien Hornis En el cuchillo Palancheo Ya sabes Y la viejita le dice Su marido Pareces un teléfono viejo Y el viejo orgulloso Le dice ¿Por qué vieja? Vibro mucho No, al entrar al túnel Se te cae la señal Ja, 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 ja Ya nos da Gracias de verdad Por esta sección De los huevos Jugando con los huevos Agarren los huevos Vámonos Riendo No la cambies Regresamos Con muchísimo más Vámonos Riendo Nice show Estrenando Y se viene Con nuestro padrino de honor Una sección Súper, súper nuevecita Encarrillados Y se quedan por lo pronto Con Jesús Garza El burro Y Navarrete Por supuesto Aquí En Vámonos Riendo Nice show Adelante Navarrete Y compañía Y regresamos En Vámonos Riendo Y ahora Estamos en la sección Encarrillados A ver eso Espérame ¿Qué es eso? ¿De qué se trata mi burro? Bien cargada la mano Bien cargada la mano La traigo Compadre Yo no tengo cola Que me pisen Mira Nada A ver si es cierto A mí tampoco A ver Van a aguantar vara A ver No vi No ya No tengo cola Que me pisen No hay cola Que le pisen Muchachos Muchachos les pido Que se sienten Por favor Porque vienen Para los desmayos Para evitar desmayos Y cosas así Ok Sentadito Para que no nos duela ¿O qué? Para que no les duela Eh burro Tranquilo Estamos en telem Estamos en telem Estamos a empezar Encarrillados Excelente Señor y señores Les voy a hacer preguntas Me tienen que contestar Sí o no Son preguntas Son suaves Hay derecho de réplica Papá A ver Quieras Es verdad O es mentira Anda güey Que la gorda de Houston Famosa Todo el mundo sabe Quién es ya Está más gorda La que decía Está más gorda Mierda Así que no sé qué Es verdad que a ella Después de que se hizo El video viral Le llegas a pagar Una lana mensual ¿Sí o no? No Ella me pagó a mí No fíjate que Le fue muy bien Le fue muy bien De hecho enflacó Sí enflacó La vi al siguiente año Otra vez Enflacó Dice que le fue muy bien Ganó mucho dinero Veniendo los productos Pero el flaquito Que andaba ahí Con ella Su esposo Se separaron Se separaron Le gustaban gordas Sí Se separaron Y valió Ya era lo mismo Ya le colgaban Más del menudo O sea Tiene pastillas para enflacar Más no para quemar el pellejo O sea que Si le pagabas No le pagabas No Nunca le pagué Y sí me llegó a dar propina Ella Sí sí me llegó a dar propina Sí sí me dice Muchas gracias Y me daba así como 100 dólares 100 dólares 100 dólares 100 dólares 100 dólares Navarrete 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 Es cierto Es cierto Que a los comediantes Que van a jalar A tu bar Les cobras Aguas Refrescos Comidas Cenas Ahí está Por ejemplo A Lázaro y Globito Es verdad O es mentira Pues mira Si no metes gente Te van a cobrar todo Sí bueno Aparte Aparte Oye no llevas gente Y todavía quieres batear O sea Cuélgate Con un pie O sea no me friegue ¿A quién? Lázaro y Globito Para empezar Ellos nunca han ido al bar Para empezar Ah entonces todos los demás Que van a eso sí les cobra No oíste No oíste No nada más A Monjetón Es el único Que les cobró No 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 Les hago un super descuento Del 5% 5% Ay no ¡Cosderas! Ay Está de oro Es verdad O es mentira Brincos dieras Es verdad O es mentira Que un día Te corrieron De la casa De un amigo Y te fuiste A agarrar el pedo A la casa del burro Sí o no Sí es cierto ¡Dame! Y fue el Sepi Boy El que nos corrió De su casa Ah maldito Sepi Porque la vieja La esposa De mi compadre El Sepi Boy Checó las cámaras Y luego como invitamos muchachos Ese día Este pues se dio en cuenta De todo Iban todas Iban Nelly Iban 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 todas No no otra Otra Ahí nos hacían Nelly Iban todas Sí nos corrió Porque ya era muy tarde Era muy tarde Y como nos corrió Yo agarré La hielera de la cerveza Que no era mía Por cierto La eché a mi camioneta Y me la llevé A la casa del burro Y ahí nos atendió El papá del burro Toda Les damos el Sepi Boy Le mandamos un saludo Es un amigazo Tipazo El viejo Tipazo El Sepi Boy Te mandamos un abrazo Navarrete Este Ah que la frega Sigue con nuestro padrino Navarrete Dime Es verdad Es mentira wey Es mentira No 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 Hasta que no se compran Los tramos que yo tengo Me llegan a mi taller de redacción Es verdad Navarrete Que un día En la Ciudad de México Te zurraste Porque esas son las palabras En un baño De un restaurante muy elegante En donde se pechan los papeles ¿Cómo sacas esa información? Es cierto Es cierto Te zurraste wey Cierto compadre Pero fue en donde En el bulto Lo que pasa es que Íbamos a ir a grabar a telehit Y desde que salimos del aeropuerto Yo tenía Ya lo tenías asomado No ya así Así Estabas asomadito Ya tenías el tamarindo de afuera Así es Ya Ya Y no me creían Y adelante Iba 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 Fabiola Ibamos Todos los que íbamos Y me dice Eh El chofer Navarrete está blanco De tu color de maquillaje Me estoy zurrando Pero nomás de aquí No todo wey Todo Entonces le dije al chofer Ya Bájame Aquí hay un Y yo me voy corriendo Allá telehit Me vale gorro Agarra un taxi Bájate Me bajé Cruzar la avenida Imagínate Típico ranchero Y si sientes Compare Te sientes No, no, no Entre una sola taza Había Una sola Abrí y el chavo Y vi el cesto de la basura Ahí me En el papel En el papel Pues es basura Compare Total Y dije ¿Y ahora con qué me limpio? Dios me mandó una señal Un calcetín No Había el papel de aquí de las manos Estaba aquí Abre la puerta ¿Quiere pasar? No, ya No Maldito Sí Oye, pero te sientes bien gacho Pasó a tres amigos Acabo de pasar a un trabajador mío A otro trabajador mío Sí, güey Y acá pasó a un trabajador mío Andrés El de redes Andrés Andrés Portugal El diarreas El diarreas Alias el diarreas ¿Cómo fue, güey? No, güey Íbamos en la carretera Veníamos Nos enfiestamos Una noche antes Acabando el show y todo Y en una gasolinera, güey Con el grupo firme Ah, fue Los Ángeles Estaban con el grupo firme Y no, le echó Tequila Y en la carretera, güey Así llegó Pero donde mea uno En el migitorio, compadre Ahí puso el fundido No Y pues, espérame ¿Cómo le bajas? No se va Tiene puros agujeritos chiquitos Como carne morida Destacando todo No, no, no Puro picadillo, compadre Mira a los muchachos Mira, ¿qué tal? No, no, no Por favor Un saludo a Andrés El chisguete El diarreas Andrés El chisguete es portugal Una barrete Es verdad Otra vez Sí, porque contestó también a una brincos Es verdad que tuviste Arrumacos Con una conductora Si yo no conocí una Una ¿Cuál? No, no, no ¿Qué? ¿Ya acordé de dónde? Era una amiga Era una amiga Este Bueno, qué batallar con las amigas No, salimos Te voy a contar esta Salimos del p***o Este La chava, él Este Con mariachi Pide, pide, canciones Y no tenía para pagar el mariachi Y pilló como 10 canciones Ella las cantaba Este Y al último Pague el mariachi Y yo Y salió a fumarse un cigarro Y así No encontró su cigarro Y donde lo oí el cigarro Se fue Se fue puro cico Hasta la maniqueta Se fue, compadre Y este mes Digo, en vez de levantarla Se siguió fumando Se cayó, brincos Déjala Se cayó No, no Levántela Dijo, ¿qué? Ya le chocó el diablo ¿Para qué la levanta? Cabarrete, es cierto Es falso Aparte era hombre No, falso No, no No, no La pati salió con No digas marcas Salió con macana Mentira, Bill ¿Cuántas electas No traigan los autorados? Con marcas Muchos La que No te platico En tu cumpleaños Brincos Dieras Pero ahí no Porque no Yo no me quiero acordar Como que estábamos En Guadalupe Y traianos Allá ¿Cuál son todos? Brincos ¿Qué onda? Presente Regalas dinero Me ha tocado Fuiste conocido como el payaso Que regalas dinero ¿Cuánto le invertías a una fiesta? Por ejemplo Si el evento estaba en 7 mil No sé No, cobraba En ese tiempo Echó infantil 3 mil 500 Bueno Si cobras 3 mil 500 ¿Cuánto le invertías a una fiesta? Porque regalabas dinero Sí Mínimo unos 500 pesos Porque feriaba puros billetes de 20 Para los morrillos Para los concursos ¿Cuánto fue lo máximo Que le gastaste a invertir En un evento? Así que una vez Una señora dijo Eh, pues qué burro Es que nomás este Nomás traía Ah, ahí te voy Cuando me Cuando se me cayó el dinero Era una Chavo infantil Se me cayó el dinero Que traían en la bolsa De acuerdo Traía una paca Que traía como unos 30 mil pesos ahí Y este Y se me Los niños se me amontonaron Y yo estaba aquí Y topé con el cordón Porque era la calle Y el evento Topé El niño se agarró de la bolsa Se agarraron todos Y se cayeron todos No, no, era billetes De 500 Y me Perdí unos 7 mil, 8 mil pesos Y se quedaron ahí Los niños Eh, pero eso está chido, güey Pero ya Gracias a ese dinero Ya tienen pavimento Luz en esa colonia Porque ya Ya, ya Ya tienen todo En esa colonia Navarrete En pandemia Oh En pandemia Todos tuvimos problemas De dinero Sí, cómo no Que es cierto No, pero este Lo sigue teniendo todavía 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 no creas Todavía traigo Todavía traigo Los pósforos De guerra de chistes Todavía Hay algo pendiente Todavía Hay algo pendientillo Todavía Es cierto Que hasta Por las deudas Hasta las nalchas Llegaste a dar O sea, no Digo Perdón, está mal escrito, güey La deuda Te llegó hasta las nalchas O sea, sí Estabas endeudando Ay, qué gusto, güey Pues sí De alguna Iba a abrir un bar En Santa Catarina Y ya no pudimos Por eso mismo Pero no Se acabó toda la lana Sí Íbamos a abrir Bueno, pues ya creo Que ya no hay preguntas Hay una pregunta Que te quiero hacer Muy importante Esta pregunta Mi burro Dicen que el karma existe Tú estabas enamorado De una muchacha Ya en cadereita Esta muchacha Te regaló No te regaló Tú le quitaste Una mesa de billar Que nunca entregaste A esa muchacha Duraste más de Cuatro o cinco años Con esa muchacha En cadereita Ibas a su casa Ibas a su casa Comías en su casa Dormías en su casa Tus papás te amaban Te querían Pero entraste a Televisa Y te dejaste llevar Y te dejaste llevar Por una carne seca Te dejaste llevar Por una carne seca Y dejaste el amor Y todo lo tenías Eras casi Y hubieras sido Dueño de medio Cadereita ahorita Pero creo que Carmesiste La dejaste Llorando La dejaste sufriendo Esa mujer Por casarte Con una carne seca Acá de Monterrey ¿Es cierto o es falso? ¿Es cierto o es falso? ¡Vamos a la rima! Que digas que es cierto Es falso Conténtamela Es cierto Vaya ya Yo te tengo una Pero al final Mira lo único que reclama Ahí es la mesa de billar El único Es lo único Que te reclama Es la mesa de billar Que te llevaste Te odio tanto Ya sé dónde Estés a mesa Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Qué es eso? Ok Bien Cerramos el carrillado Yo te tengo algo Para antes de que nos vayamos Adelante Fíjate Yo lo conocí A mi compadre Hace 14, 15 años Cuando yo llegué Aquí a Monterrey Sí Lo conocí Solo Y lo sigo viendo Solo Es verdad Porque el cambio existe Y es verdad Y eso fue Encarnado Pero dice que le trae ganas A una venezolana ¿No? Dicen, dicen, dicen Vámonos muchísimas gracias No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ya estamos de regreso A punto de decir adiós Hoy se estrena Nuestro hermoso programa Vámonos riendo Y vamos a despedir A nuestro padrino Brincos Dieras Así que adelante Mi querido Nava Y mis chicas guapas El programa Vámonos riendo Es show Adelante Nava Muchas gracias Ya nos vamos De verdad A agradecerle De corazón De amistad De tocho A mi compadre Brincos Dieras ¿Cómo bien? Nos vamos Vamos a seguir Mira, acá va Donde el programa Mejor nos vamos por ahí Son tres muchachos Somos dos ¿Qué va a ver? Sobres ¿Eh? ¿Qué va a ver? A ver A ver pastelitos Pastelitos Este, va a ver de todo No, si te den un Se va a ver de todo Nos vamos a despedir Con el helicóptero ¿El helicóptero? Nos vamos a despedir Con el helicóptero Y quiero decirle Allá la gente en casita Que viene Vámonos riendo Vienen sketch Vienen cosas Muy interesantes Y buenas Para reírnos Gracias a Rocker Rangers Gracias al grupazo Gracias grupazo Tocan genial Y la chica Nos vamos ¡Voy a la peor! ¡Voy a la peor! ¡Voy a la peor! ¡Tocale! 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 ¡Uh! ¡Y así es! ¡Y así es siendo El helicóptero Con nuestro padrino de honor ¡Brinconcieros! ¡Nos vemos en la próxima!